... Buenas tardes, vamos a... ...comienzo este seminario en el siguiente orden del día El punto primero es, como siempre, aprobación y procedimiento del acta del último pleno, el día del 17 de enero del 2018 ¿Estáis de acuerdo con la aprobación del acta? ¿Votos a favor? ¿En contra? El segundo punto del orden del día es dar cuenta de la violación del presupuesto general del 2017 Bueno, si queréis os lo resumo Bueno, la liquidación del presupuesto Nos da un permanente de soberanía de 1.075.168 euros con 72 céntimos 1.010.000 corresponden al ayuntamiento Y otro es el permanente de soberanía del consejo local agrae Con 64.669 Y un poco más Seguimos con la línea de estos últimos años De tener... Si no, David tenía el permanente De necesidad Estamos ayudando que nos lo dejen de pasar ¿Este punto era la grada, cuarenta? ¿La hogares? El punto tercero es dar cuenta de los recletos de alcaldía de 32 y 35 Acá, por favor El tercer punto del día es dar cuenta de los recletos de alcaldía de 32 y 35 y 117 ambos inclusive y de los recletos 1 y 2 de 2018 nos han pasado concias de todos los sellos ¿Tenéis alguna duda sobre alguno? ¿Damos cuenta? Y el cuarto punto es informe de alcaldía de presidencia más o menos de algunas cosillas que tenemos por ahí pendientes porque se pueden asomerenos como van una es el tema de OPSA que ya hablamos en el último pleno el último informe que hicimos en el pleno era sobre el asunto de OPSA que nos demandaba una cantidad por inclinar en el concurso cuando se hizo la última vista no es una sentencia es un auto en el que nos da la razón y bueno nosotros ya hicimos desde el ayuntamiento en pago de 2.700 euros nos reclamaron inicialmente 50 y pico mil euros al final tras muchos tínguez y directes se quedaban que nos reclamaban 17 mil euros Nosotros con el informe de Donato, un informe mío, recurrieron, tal o se que, al final 2.000... 2.800, 2.000... 2.000, no yo 4.000, que esa cantidad ya se les ha parado. Aún así ellos no están conformes y han vuelto a recurrir. Este auto confirma lo que el ayuntamiento ha actuado correctamente. 2.800, 28.86, esa es la cantidad que estimó Donato el técnico y Frank, que era lo que les correspondía. Bueno, me parece que sigue siendo un abuso, pero bueno, eso es así. Y ellos seguían reclamando 17.000 y pico euros, presentaron un recurso, y bueno, el último auto de Donato dice que sí, que llevamos razón, que será por pagado, eso es 2.800, pero cabe recursos todavía por su parte. Tenían 5 días hábiles para recurrir. A nosotros nos llegó esto el viernes, me parece. El otro día es el marzo, pero llegó el día. Hemos hablado hoy con el abogado que lleva el asunto, y resulta que a ninguna de las partes, desde el juzgado, se les había hecho entrega de este documento. Entonces, empezarán a contar esos 5 días para entrar en el recurso una vez que ese que se les certifique. De momento... ¿Por qué distanciarán nada? Pues ahora mismo, van a tener, esto está en el contencioso de Toledo, y todavía van a tener un recurso de reposición, tienen un plazo de 5 días. Un recurso de reposición contra este auto. No sé, es una cosa. Es totalmente, dime que... Perdón, no, perdón. El auto acaba diciendo. Declarar que por el Ayuntamiento de Idafranca se ha cumplido integramente la sentencia dictada por estos privados, fecha 29 de enero de 2016, sin expreso comunitariamente postres. Que se notifica las partes, y aquí es donde he hablado con el abogado esta mañana y aparecieron de todo de forma porque no le he llegado a la abogada del Ayuntamiento. No le he llegado a la abogada del Ayuntamiento. No le he llegado a la abogada del Ayuntamiento. No le he llegado a la abogada del Ayuntamiento. Entonces, no podemos... Si no, a lo mejor, yo he llamado esta mañana al abogado para que me digan... Porque si esto llevo el viernes, digo a lo mejor, ya sabes, en estos 5 días han recurrido, ¿no? Pero, como no se lo han notificado bien, no sabemos todavía si lo van a hacer o no. Bueno, el tema de OSA se queda así. Y ya tenemos que estamos de noticia nuevas y de recurso. Ya hablaremos de hoy, que informaremos en excesivos plenos. El segundo que quería contar es el... Sabéis que teníamos pendiente el soterramiento de las líneas eléctricas de las Lagunas. De ello vamos desde el principio de la legislatura que vengo de hacer, bueno, después de mucho barreleo y mucho trámite, al parecer ya están todos los trámites y todas las licencias administrativas, ya están, ya las tiene Unión Penosa. Y se podría empezar a la abogada mañana, pero hay un pedo. El pedo es que no tienen el presupuesto de este año. Entonces, si alguno de las obras que tienen en el presupuesto de este año no se llegara a realizar precisamente por eso, porque no tengan los trámites y las licencias pertinentes para la obra que tengan que hacer en cualquier sitio, si no nos dijo ayer el técnico de Fenosa que fue el que vino, pues se podría empezar a hacer este año, pero si no, el daño que viene sin falta. Sobre aqua es el tema de la depuradora, seguimos sin noticias. El día 19, el lunes, el anterior, el 12, el 12, Fran pasó un correo a este asunto con la gente que nos está hablando, Ignacio, no sé, ¿no? Y seguimos sin respuesta al correo electrónico, ni nosotros, ni Consuelo, ni ninguno de los pueblos que estamos esperando noticias de este gente. Sobre la sociedad urbanística, decirlo que ya está toda la documentación de la notaría, todos los son los recorridos, y la notaría se va a encargar de llevarlo al sitio mercantil para ya dar la resolución definitiva, o sea, no creo que esté ya muy lejos de pasar el centro de cabeza este. Y luego, pues contaros también las actuaciones que hemos tenido en el río Amarguillo, seguramente que os habéis enterado en estos días. El día 12 me llamaron que se estaba abriendo el río, por la zona donde desahoga la depuradora, fuimos para allá, llamé a la hora de confederación, y... ¿En el carrino de las joyas? En el carrino de las joyas. No en el vado, sino por la parte izquierda, por la imagen izquierda, según va para Alcazar, y pues allí, en la facadería, no sé, la estarea de terreno encharcado, ya vamos a la confederación, la limpieza del cauce le corresponde a la confederación, llevamos ya años y medio de la confederación con escritos, requiriendole que limpien el cauce a la altura de la depuradora, porque en el cabildo se guía, ahí se cría frondoso el carrizo, el Aenea, no le falta agua, no le falta alimento, pues llevamos ya año y medio, en principio sin respuesta, por fin ya nos contestaron, después de año y medio, después de hablar con el presidente de la confederación, y nos dijeron que sí, que saben que lo tienen que limpiar, pero que, presupuestariamente, no andan muy finos, mientras tanto, no tenía problemas con la depuradora, porque no se ahogaba bien, estaba circulando el agua dentro de la depuradora, y luego, el gesto agua nos ha dicho de varias veces, y si te lees, y si te lees, cosas que no nos corresponden al ayuntamiento, limpiarlo, porque corresponde a la confederación, por eso, pagamos un cano, y en un año nos está haciendo caso, hasta que no han visto ya, en un día en mi historia, que se vertía, pues, ese mismo lunes, estuve hablando, estuvimos ahí, cerca del río, con el guarda de Cibuela, uno de los guardas, con Agustín, y con un técnico de Traxa, que son los que trabajan para la confederación, que vino, estuvieron viéndolo, el técnico de confederación de Traxa, dijo que ya, eso ya lo habían visto, en este año pasado, pero que estaban esperando que alguien le diera la orden, ellos trabajan para la confederación, mientras que no le digan, venga, ellos no como bien, en fin, después de varias llamadas del guarda, con la gente, ya que tenía que autorizar la limpieza, o el envío de maquinaria, para la limpieza del río, pues, el otro día, ya se nos hizo tarde, ya eran ya las tres y media, las cuatro de la tarde, y ya que era imposible traer una máquina, y que se pusiera a trabajar, y el martes, día 13, a primera hora, a los ocho de la mañana, ya estaban ahí, el río quitando por ahí toda la maleza, empezaron diez días atrás, a hacer el tapón, y, pues, han estado tres días, el día quitando roza, y desahogando el río, bajando el nivel, lo que ya coincidió, con lo de Camuñas, a los tres días, que en vez de quedarse aquí, terminar, que hacería todo lo que tenía que hacer, de recoger toda la roza que habían sacado, se tuvieron que ir a Camuñas, y, bueno, por lo menos aquí el río, iba bien, incluso, incluso, con la crecida del río, de que una refuerza atacaron en Camuñas, la policía estaba alerta, y, bueno, volvías a mirar los puntos conflictivos, pues, el puente no es un punto conflictivo, pero ya el vazo, el vazo este que hay, a la salida de la calle Constitución, que se puede llamar Camino S, ahí, así, y ese sea el más preocupante, y el propio de ahí, de Camino Las Hoyas, no ha habido ningún problema, hasta el domingo pasado por la mañana, me llamó la policía poco antes de las ocho, y me dijo que, que se estaba haciendo, estaba creciendo el río, por la zona de la abogada, y no era normal, que creciera tanto, y como si el agua no saliera, y es que había un agua, con el puente que hay entre ellas, la autovía, no sé si lo conocéis el término aquel, hay un puente ahí con, no sé, y son por eso de cuadros, o sea, que es un puente, que tiene capacidad para descargar, pero había ahí un atasco de miedo, ¿sabes? había ahí árboles atravesados, toda la roza que venía del taponamiento de Camuña, más la que cubriera de lo que se ha limpiado, en la zona aquí de la depuradora, pues hicieron ahí un tapón de miedo, es verdad que el río estaba creciendo, y por los ojos del puente, y eso se salía por uno, y otro muy poquitaba, o sea, que iba subiendo, y claro, no sé, llamé yo a Agustín, a la guarda del río, llamé, porque como era por gente, y digo, también aquí llevamos hoy domingo, pues llamé a José Torililla, y no lo vamos a ir a ir a ir a ir a ir a ir, pero limpiándolo, por supuesto, esa matura, que se va a pasar en esa confederación, y bueno, y pudo desatracar, todo la mía, la que había ya acumulada, y bueno, por suerte no ha vuelto a pesar nada, no ha vuelto a ir a ir a ir, y no había ninguna crecible ni en punta por más, poco más que Iguontaro, de momento, en el que yo una vez que quitaron eso bajó medio metro, o sea, la parte de atrás, bajó medio metro y poco más que Iguontaro, entonces yo, bueno, ya que estamos en la antigüedad de Aguáforo, con el que es el país que era la de una... ¿Cuántas animales eran mucho afectadas? Pues yo la verdad no lo sé, todavía no, tendrán que presentar a la región nacional, porque por el segundo, yo no sé cuántas tierras hay ahí afectadas, no lo sé, tampoco era mucho, bueno, si lo comparamos con Camuñán, eso era un charquejo, no sé, no sé, es decir, una barbaridad, bueno, es acercado, ya ves, los caminos de Aguáforo, con el tema del temporal y tal, ¿cuánto ha habido muchos años? De pinos, de árboles, sí, sobre todo pinos, pero el pinos, pues, ¿cuándo fue? ¿El último que te cayó? Bueno, ¿no? El viernes, no, el lunes, el lunes, el lunes pasado cayó, volvió a caer otro encima de una muralla de una casa, de ahí, de la primera, la que está en la caja de esquina con la calle de Ana Cortés, por suerte no agarró tema más que la ceja, no el caballete, y tuvimos que ir ahí de ese momento a quitar lo que pudimos de encima, porque se quedó el árbol encima del muro y no llegué a sacar un porche de una linta que tiene dentro, pero quitamos lo que pudimos por la noche, que era de hecho, era de noche, y tuvimos que, a dos árboles que estaban, que se movían, bueno, había uno, uno, uno que estaba todavía ahí, pero no se ha dormido en la corta, no tuvimos que quitarle toda la capota, porque se venía abajo, porque se bailaba, es que oscilaba una cuarta en el rollo, y tuvimos que quitarlo ahí de urgencia, y del otro, bueno, pues se cayó otro también, el domingo, el verbo, el sábado, cayó otro, ahí en el camino, ese no afectaba al carreterín, se cayó a otro lado, y el día del tornado, ese que vino cuando los molinos de Consuegra, ese día cayeron por lo menos doce, doce, por lo menos doce, entre los que cayeron y los que tuvimos que quitar, pensabas que ese día también se quedó uno, otro, en todo el tramo, en todo el tramo, pinos la mayoría, hay también algunos que se, pero nosotros, más que arrancarlos, se quedó a partir de una rama, que estuviera más, en la laguna, allí al lado del mar de la abuela, también había un par de ellos que se cayó en todos los rafas grandes, o sea, que hizo bastante daño, sobre todo los pinos, los pinos es una cosa, es que los corta algunos, siempre te ha levantado, pero la mayoría se han cortado como si lo hubieran cortado con un hacha, eso no te puedo contar, hasta ahora, ¿vale? ¿De la laguna? Sí, bueno, yo de la laguna, que están dando agua desde el domingo, desde el lunes, que ahora me voy a conectar, llevándonos a la altura de la dehesa, sabremos que si sigue así, en unos días, en unos horariovías, pues se tratará a entrar a la laguna grande. ¿Tiene como esta puerta arriba? No está mal, no es que traiga alguna puerta así para, no es una agua brava, pero bueno, ya salta el tramo de, donde está la, la reja, ya salta al otro lado, y entra como, y la verdad es que ahora, como él ha pillado el terreno recalado, y luego ese, como el año pasado, empezó a entrar, pero pues se le iba tragando toda la que entraba. Bueno, antes fue un poquito tarde, pero esperábamos que sea. Uno que subirá el volumen del río, dos figuras, que dos semanas fue ahí, me dijeron que en la lice tenía arriba, antes no iba a llegar el río, pero... Ojalá, ojalá, ojalá llegáramos a la borrasca, a ver si llegamos a la tacaría, si llegamos a la tacaría ya vamos a ir muy bien, porque yo no sé lo que va a llover, si llegamos a la tacaría ya vamos a ir muy bien, ojalá llegáramos a la tacaría. Un poco más que... Yo miré ayer, semana salta la tabaco, no tabaco, ¿cómo es el café todos los días? No habíamos podido encaufar toda la de la marguillo y ahora llevaba la laguna no hubiera venido el plato. Pues con esa lo hubo metido más, ¿sabes? Y ahí lo... Ya sé que se vio el tío, que venía, venía que se vio todo el rato ese que había ido a la tacaría. Adiós. Ahí llegó a... Yo digo, al final se cruza con el otro, con el... Con el... Con el... La tacaría casi a mi cuñado y todo eso, porque subió, era preocupante, la punta había ahí en lo de la reculadora. Los tres tapones han sido coincidiendo con las tres de las... Y entonces, por la tendencia se ha... Se ha vertido también el, de la marguillo, coincidiendo con el cuerno a esta reculadora. Que subió como aquí, como en Camuñas. Camuñas, ¿qué es el culo? ¿Tiene el culo? En Camuñas, ¿qué es el culo? ¿Tiene el culo? ¿Tiene el culo? Pues hay tendencia al lado del... De el puente, por la tendencia de la reculadora, se ha vertido el ruido... Pero subió, pues una masa de... Carrizo, el... Amarillo siempre tiene un cauce corto y cuando llueve limpia de bien Sí, pero es lo que hemos comentado aquí el problema es que la confederación no cumple con su obligación de llevar a cabo la limpieza periodista A final lo vengo diciendo A mí me dio y después de hablar con el presidente nos contestaron y la respuesta fue esa, que sí, que saben que lo tienen que limpiar pero que presupuestariamente ahora mismo no pueden y que si a un caso eso nos ocurre a nosotros, a limpiarlo, que le tiramos permiso Si hay que quitar ahí una rama y decirle, ¿puedo quitarla? Ya te contestamos Es así Y no, bueno, tiene que venir la urgencia Por supuesto, ya está limpio Tienen que venir a terminar los trabajos porque no ha quedado bien de todo Pero ahora mismo tiene paso Ya lo debemos ir para la factura de... Sí, de Tolivilla Hombre, si nos lo sentaremos nosotros cuando tenemos que pagarles el canon pues esto de alguna manera tenemos que pagarles De alguna manera tenemos que pagarles No faltaría ya nada más que nosotros que íbamos a pagarles No es poco que es sin urgencia Si hubiéramos tenido que esperar a que vinieran dos traxas de soleros un domingo por la mañana y traer la máquina que no había acabado el campo Seguramente que hubiera vuelto a perder agua por la misma zona Porque digo, ya digo, bajó Una vez que desahogaron dos o tres ojos bajó el río medio metro O sea, en menos de media hora bajó medio metro Porque lo estuve el sábado por la tarde en el camino del monte en el puente y el río por allá y el... No se lo vio de la una Claro, si la tengo que tomar delante Esa zona no está bien Hay carraices que están metidos dentro del agua atravesados o sea, que esos tienen que venir y quitarlos quitar por lo menos no el tariz entero pero la parte que está metida las ramas en el agua salieron cuando... Vengo por la fotografía luego si querés os las enseñe el sacó... Una llave que ya tenía casi todo limpio la última caza que sacó sacó un tronco con un palo de la nube y ese es el que se quedó atravesado y es el que hizo que se quedara todo allá Pues eso es que hay en la sierra rastra y al final pues viene... No se diría que el tronco ese detrás o ese estaba por allí por la zona esa Puede ser, pero hace mucha maleza no se amanece la sierra, ¿eh? Pero va a caer con los arroyos como puestas Es que a mí me han dicho... Están dejando... En la caldería quedó doscientos cincuenta y tantos litros han caído un poco aquella y eso va todo al amarillo Bueno, pues... Yo no tengo mucho más que comentaros en tus informes si querés pasamos al pinto Las parcelas es esa que era más preguntada o afectada por la... por lo que sea No hay muchas afectadas Yo le pregunté a la presidencia del Consejo donde dijo que eran dos o tres parcelas pero que tampoco habían sido muy afectadas porque se había desarrollado o bueno... Si superemos haber alcance y depende de los temas Normalmente eran siempre así Pero es que... Se dice que de todas maneras que si... que si... Había problemas porque... ...se va a ir una gente y la... ...la... Porque en el camino por ejemplo sí que van a... sí que van a... ...si que van a trabajar... ... Claro, pero ahí ya... es que había cultivos de lo que tiene Para hacer parros Y esos cultivos... Aquí... No... O sea... La verdad que no... No ha sido... Yo... Han solo sido una licitadora y una niña y... ¿No? No... 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 La siempre... La siempre... La siempre... Una siempre... Para hacer que se veía Tampoco era mucho lo que... El agua empezó a correr... A cogerse un camino... Los rianzares... Y... Llamar los de la granja... Los de... Las orejas... Los de Molina y... Alberto... Los... Los preocupados... Que el agua le falta... ¡Lleven metros para llegar aquí! Esto es lo que no... Esto no son cosas que la podamos subir de clima a la mesa. No ha llegado ni muchísimo menos allí. Esa noche, por suerte, entre comillas, no llego por allí. En fin, no se va a poder ir por la mañana. No hay que empezar a quitar maleza, pero de atrás empezó el frío a bajar el frío de agua, por normalidad. Así mismo. ¿Todo más? Un ruego, sin preguntas, no hay presentado. No tenemos más que hablar. Gracias. Gracias.